Pues mira, yo soy socio del Atleti desde el 94, desde los 5 años que me hizo mi AITA y llevo 20 años y medio de socio, pasión por el Atleti todos los días, tal, domingos, la de rico, no sé qué, tal, pozas y de todo, 325 euros al año, pero sin trabajo no se puede. Si es una pasión que siento, muy colorida y lo llevo en el corazón muy adentro, o sea, no se puede olvidar después de tantos años que te quiten el carnet, o sea, no se puede. Pues la gente, pues a ver, se sorprende, saca fotos, se ve que algunos dicen que es de broma, a ver si es verdad, y yo sinceramente no estoy aquí para hacer el tonto, ni para pedir para comer, no, o sea, yo sé que si lo hago esto es porque lo necesito, o sea, la gente no se lo cree, a veces dice, pero ¿cómo te puedes permitir esto de hacer en Bilbao? Pues porque tengo cojones. Para mí no supone renovarlo, pues una desgracia, o sea, yo es que no tendría mucha desgracia porque, vamos, para mí es mucho tiempo y no sabría qué hacer, pero me daría una pena de la hostia, o sea, mucha, mucha pena me daría, o sea, no sé si lo superaría. Hay otras cosas vividas que si las juntas todas que me caigo, o sea, me caigo por los suelos porque no podría.